Mami, mami, yo quiero comer Quiero un dulce, dame a mí Mami, helado es mi placer Zanahoria, no quiero mi papi, sí Algo nuevo te encuentro amor No todos los dulces son lo mejor Mira a tu papi que fuerte es Come zanahoria, le hace muy bien Mami, mami, yo quiero comer Quiero un dulce, dame a mí Caramelo es mi placer No quiero repollo, pero tú sí Algo nuevo te cuento amor No todos los dulces son lo mejor Mira a tu mami que bella es Le gusta el repollo y eso está bien Mami, mami, yo quiero comer Quiero un dulce, dame a mí Chocolate es mi placer Mi hermano come el chayote, yo no Algo nuevo te cuento amor No todos los dulces son lo mejor Mira a tu hermano que sabio es A él el chayote, le sabe muy bien Mami, mami, yo quiero comer Quiero un dulce, dame a mí Galletas, mami, es mi placer Remolacha, mi hermana, te cubri, yo no Algo nuevo te cuento amor No todos los dulces son lo mejor Mira a tu hermana que aleja